A eso le pase algo No es culpa de ellos Yo no le culpo ya a ellos Yo le culpo a la humanidad Ya yo le culpo a ellas Ya la humanidad no quiere hacer nada La humanidad no se fije en nada Yo se lo voy a dejar a ellos Ya yo cumplí con dar mi mensaje Porque yo tengo luz Yo se lo que va a pasar Yo se lo que va a pasar A eso lo estamos mareando hace miles de años Señores hace miles de años Que están experimentando con él Y encontraron fórmula secreta Inteligencia De un sistema cogen inteligencia que existe Cuando tú conoces el sistema La verdad O tú sabes la verdad Tú tienes un poder Tú tienes un poder Tú sabes la verdad Entonces ¿qué pasa? Cuando tú sabes la verdad Ya tú puedes hacer cosas Por ejemplo Quien hizo el reloj El reloj es el mismo sistema Tú sabes la verdad del sistema Pues tú vas a un reloj Entonces ¿qué se hizo el reloj? Pues se hizo famoso ¿Por qué? Porque no Porque conocía el sistema Simplemente por eso Si yo había conocido el sistema También hago yo el reloj Mejor que ellos Entonces yo lo que te quiero decir Para ir a granos de todo esto Porque ya esto me tiene a mí Que la humanidad no despierta O yo no sé si es que YouTube está bloqueando los videos Lo está bloqueando Porque ellos no son pendejos Ellos saben Ellos son bien inteligentes Pero de este lado También habemos gente inteligente Celebro Para que lo sepan Yo vivo sin miedo Yo vivo sin miedo Y si es verdad Que a la edad Mía De 53 años Yo Ya miré Que al Sol Me le están haciendo daño No me importa nada Ya No me importa nada O sea Al respecto de que Si es verdad Que están haciendo eso 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 se va a investigar bien Y estos son los mensajes Que deja Google Se ve el mensaje que deja Google De todas esas estrellas Que ven Que las otras son un reflejo Porque eso es un reflejo Lo que dejan el ton De muchas estrellitas Pero que pasa Esa estrella Que está en el medio Que se baja ahí Con ese 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 es el Sol Entiendes Míralo ahí Que aquí tú azul Que fueron extraterrestres Que lo hicieron No Mira Señales Te hacen señales Te hacen señales Y todo eso es Google Es Google Es Google Entonces ¿Qué pasa? Ahí hay mensajes Y lugares follow Esos son mensajes Que yo dejan Yo lo voy a chequear Después Porque por eso Que yo hago Este video Yo chequeo todo Porque ellos Yo lo cojo Yo he adivinado He atentado Que van a ser ellos Yo he adivinado El año pasado Yo adiviné Cuando yo tenía El otro Facebook Y me lo cancelaron El Facebook Me lo trancaron Entiendes Que yo que patatín Y eso era Que yo En diciembre Yo me acuerdo Del año pasado Del año pasado Yo le adiviné Que en marzo Iba a haber En marzo Iba a haber Un ataque Iba a pasar Algo En marzo 23 22 Porque siempre Yo coge un solsticio Pasé una tragedia ¿Tú me entiendes? Pasé cualquier cosa También En el mundo De espectáculo Y esos falsos Ídolos Que la humanidad Sigue En eso Lo que la humanidad Está pendiente En ir a conciertos Y llenarse De gente Un concierto Y lo tienen Embullado Para que lo sepa Lo tienen Embullado En la música En todo Porque Es así ¿Me entiendes? Satanás Tiene a la humanidad Embullado Mirando para abajo Y a eso Se lo van a llevar ¿Entiendes? Si no despetamos Como yo Que estoy despetando Así Agarrar el monito Y darle ¿Qué es lo que pasa? Usted está haciendo eso ¿Entiendes? Si es verdad Que está haciendo Google A mí tú no me engañas A mí tú no me engañas Yo estoy haciendo este video Porque puse Y vi que salió eso Y me fijé ¿Entiendes? Pero esos son Tus símbolos Illuminati A mí no me importa ¿Sabes qué se llaman Illuminati? Illuminati Es reflejar luces Así Que no existen Esas no existen Esas son Esas son Que se reflejan A estas Esa es la de verdad ¿Verdad? 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 El cabróncito Este ¿Verdad? 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 Se lo puso Google Ahí Esa Tuve Fue una vez Cerró la tierra Van a haber terremotos Van a haber demonios Que van a salir De abajo De la tierra Y del don Cuando se rompa Eso es como un hielo Que se rompa También Si el don se rompió Así Cuando Eso explote Porque ellos Le están tirando Bombas nucleares Al sol Ya tengamos pruebas Se la estamos poniendo Y la gente No quiere hacer nada Ok No hagan nada La gente La humanidad No quiere hacer nada No hagan nada Que Nosotros Si ya estamos preparados ¿Me entienden? Lo que va a pasar Nosotros estamos preparados Y vamos Y vamos a darle para allá A mí no me importa Lo que yo Me digan a mí O que hagan ¿Me entienden? Hay algo que está sucediendo Que está fuera De todo De la mano De todos nosotros Y son bien inteligentes ¿Me entienden? Pero Inteligentes Que al final Se le ve Las rayas Como dicen No son inteligentes Nada ¿Me entienden? Si tú le estás haciendo daño A un sistema Que está hecho ¿Me entienden? Que es para estar tranquilo En ese sistema Sin hacerle Absolutamente Nada A ese sistema Nada Ayudarlo mejor Tranquilo Ahí Pero Si es verdad Que ese Google Ese mensaje De Google Que pusieron No sé Si fue ahorita Que lo pusieron Porque yo Lo he entro Cada rato Y no lo había visto Pero Míralo Ahí Ese Eso Es de Ahí Ese Eso Es de Y medio Ese Azulito Y Nosotros Son un reflejo Porque Así Tanto hoyo Que lo han hecho Velo Ahí que tiene hoyo Así No tienen eso Eso se refleja Ya en el don Y así Seguimos Dándole Más videos A mis seguidores De inteligencia De lo Illuminati Ahí Ahí está Más